Y ahora me enlazo con mi compañero Rafael Trejo. Rafa, ¿en dónde estás? ¿Cuál es tu reporte? ¿Qué tal, Ana Paula? Nos encontramos, como ves, aquí en la zona de Polanco, frente a un conocido hotel sobre la calle de Campos Elíseos, donde, pues como vemos, Ana Paula, cientos de jovencitas se encuentran aquí, dicen ellas, a la espera de que salga Justin Bieber, este joven canadiense, cantante de pop, que, bueno, pues esta noche va a ofrecer un concierto, y que, bueno, pues aquí ya tiene reunidas a muchas fans, muchas de ellas, pues incluso entonando algunas de sus canciones, otras más, pues están coreando su nombre, listas ya con los celulares, dicen ellas, para tomar una fotografía a Justin, pues algunas incluso traen fotografías, portan, pues algunos cartelones, gorras, precisamente, de Justin en Bieber, a la espera de ver, pues por algún momento, a este cantante. Hay quienes aseguran que podría salir en cualquier momento, Ana Paula, y eso, pues obviamente, la sigue emocionando, a estas cientos de chicas que todavía continúan aquí, y que llegaron, de hecho, muy temprano, hay quienes aseguran que desde las seis de la mañana, incluso otras más se quedaron a dormir, aquí enfrente del hotel, en casas de campaña y todo, pues por la presencia de este chico, de Justin Bieber, quien, como te comento, hoy va a ofrecer un concierto, donde seguramente, pues muchas de estas jovencitas, también van a estar presentes. Y bueno, pues por lo pronto, esta concentración también está, pues implicando el cierre de Campos Elíseos, en esta zona de Polanco. El reporte que tenemos, Ana Paula, y nosotros seguimos aquí al pendiente. Rafa, pues muchas gracias, mucha niña, echando buenos gritos, aquí con la llegada de Justin Bieber. Gracias por tu reporte. Claro que sí, Ana Paula. Muy buenos días. Muy buenas tardes.